Bueno chicos, bienvenidos de vuelta. Ahora les traigo un título que se llama Guy Under, de parte de AgroCraft. No sé mucho el título realmente, me llamó la atención mucho visualmente. Si lo pueden ver, de hecho, se dan cuenta que visualmente, al menos en diseño, se ve muy bien. También, debo recordar que mi compu no es la mejor del mundo, entonces si ven un par de frame drops, a lo mejor es más mi compu. Nosotros en Cubicle queríamos agradecerte por acompañarte en los ranks de más de 100.000 empleados contratados por la iniciativa interna impoverida. Como la mayor corporación de e-commerce en la nación, estamos orgullosos de apoyar a la próxima generación de innovadores. Puede ser difícil de creer, pero Cubicle comenzó como algo más que una gran idea de alguien como tú. Como tantas historias de suerte neocascadiana, Cubicle comenzó como una startup. Se nota que se aventaron todo, o sea, el puro video de presentación es otro asunto. Y ahí está el estúdio número del Consejo de AgroCraft. Muy cool. Ok, si se están aventando todo lo que es la presentación, es increíble esto. Cuando no estás difícil de trabajar, Wizzle, tendrás mucho tiempo para experienciar algunas de las culturas del Pacífico del Pacífico que nuestra ciudad tiene que ofrecer. Ahora, vamos a ver algunas reglas de base para tu interna. Primero de todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, explorar detrás de los... Ok. 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 Goblins, aquí hay como monstruos y creo o sea, que es como lo de la serie de dog. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ok. Ok. Que esto es otro asunto? Vientos? Eh, aquí hice. No. Ok. 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 ¿Qué hago? Ok. 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 Sí, de hecho, este Artist in Steam esta vez ya estaba por parte del evento de Spring... Bueno, estuvo. Estuvo solamente 4 días. Quiero saber si después saquen este demo de manera indefinida. Pero por un momento al menos... A ver... Ok, quiero un cuchillo. No, cuchillo. Ahora sí, estoy listo. Ja! ¿No lo quieres hacer, pero funciona igual? Mmmhmm. Ok, grab, x-attack. ¿Qué? What the hell am I... What? Ok, this is kind of cool, actually. Ya no hay enemigos, ponza. Ok, ok, me está gustando. No lo he discutido y me está gustando. Este tipo de dungeon crawlers combinados con outsourcing. Toma eso. Espérense. Ahora sí, perro. What? Ey, ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, fallé. Ok, tiro lo con, eso lo amo. Ok, 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 tranquilo, tranquilo. Uh, perdí mi... Ok. Jowling, sleep on the desk. Lightning torches. Ok. ¿Again? Ah, no me digas, va cambiando el escenario que es que jugamos. ¿Es un wrong, like? Porque eso está increíble. Toma eso, perro. Ah, ya me listo. Ah, mira, que se puede llevar. Uh, esto es interesante. ¿Puedo dar una pluma? Eso. ¿Cómo puedo hacer para cambiar de... Toma ese perro. Ok. Toma ese perro. No. No. ¿Cómo puedo aplicar? Ah, perros. Güey, que pegan muy rápido esos. Ok. Esto se está grabando. Esto es de lo que estoy hablando. Esto es bastante suave. No, no, no. No, no, no. Oh, no, 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 no. No, me quedé se pegando atrás. Control, no me falles. Ahorita no es momento para que falles. Ok. No lo voy a discutir. Este está bueno. Vamos a ver. Ahí estamos. Vamos. Hasta la música está algo locochona, pero queda muy bien con el ambiente, la verdad. Uh. Vamos. Uh. Explosive temperature. Seriously, I'm not a limit. ¿Y eso qué hace? Uh. Ok. No me huele loco el diseño de los personajes. A menos en el protagonista. Pero en todo lo demás, está increíble este título. La tienda, perfecto. Voy a hacer clasica, vamos a ver. ¿Cuánto tengo? 24. Ok. Ah, tengo para recuperar mi sangre excelente, pero esto no lo ocupo. Ok. Ok, ok. Ah, se ocurrió. Ya, perro. Está, perro. Ok. Ok, eso a izquierda también está padre. Lo voy a discutir. Ah, ni ya va, listo. Tómala. Ok. Ok. Ok, vamos a recuperar la sangre. Estaba aquí. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ok, para usar... Uh, el crossbow. Quiero comprar eso. Y quiero comprar uno de estos. Gracias. Vamos. Este título, hermanos, sí me está ganando. No lo voy a discutir. Ah, gracias por... Bueno, que... Deja de moverme, eso sí. No, perros. Uh, qué asusté ese vato. Wow. Ok, ¿esto qué? Much mean heck. Ok. Ok. Felt cute mic delay later. Lleg. Ah, se le caen las flechas. What? Wow, 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 tranquilos, tranquilos. Ok. Ok. Ah, sí, se te sacó el copado. Muy bien, muy bien. Entonces... Ah, no me la diré gasto a dos rayos. Está bien padre que salga la foto. Ah, ok. Ok. Excelentoso. Pero creo que sí debemos de rezarnos a curar. ¿Dónde está la curación? Ok, ese título me está ganando, hermanos. Wow. Going Under de parte de... Agrocraft, creo que me va a recordar. Eh... ¿Se da Agrocraft? Sí, Agri. No era aquí. A ver. Ay, no se recuperan. Ok. Ahí estamos. Vas a tratar de HP. Muy bien. Perverso. Excelente. ¿Qué? Joblin. ¿New job? ¿Available? O sea, que ya acabé. Vamos a ver qué hay acá primero. ¿Esto qué? Ok. Vamos a ver esto. Don't take damage. Ah, perros le hacen cosas. No. 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 Fallé. Los desgraciados que No Debería sabido que esas cosas Estaban Bien Bien, bien, bien Oh, falló el trabajo Oh You're fire Wow, ¿qué es con esas? Ok, ok, ok No No, ni a esto curra No, me alcanzo a dar Oh, rayos Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ah, estoy muy cerca Ah, control, no me fallas ¿Por qué me fallas tanto? De hecho, no es nada más de control Ok, este título, hermanos Me está ganando al 100% No voy a discutírselos Ok Ok Ah, me tiré a Loki Ah, ahí está ¿Qué es eso? Matchmill hack Ok Ok ¿Qué tengo que? Ahora eso Ah, no, se está Mi compo está explotando Ahorita Ok Ahora eso Ah, es que me molesta mucho Los Ya entendí Es que, hermanos, aquí tienes que jugar No puedes repetir esto Oh Wow What, what, what Oh, dear lord Ah, por supuesto ¿Qué vamos a ver ¿Qué vamos a ver? No Ahora eso ¿Qué vamos a ver? Ok ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Ah, perdón Perdí un ratito Es que sé dónde estoy Ok Ah, qué supuesto Hasta que ahora eso Me desespera Me pegan por eso Wow, ok Ok, chicos Este es Going Under De parte de AgroCraft Debo admitirlo Está genial Así que Quiero regresar A tratarlo más Por el momento Voy a tener que acabar Esta sesión, hermanos Este título Si vale la pena Que lo chequen Este está ganando Por completo Going Under De parte de AgroCraft Está en Steam Ahorita lo pueden poner En Wishlist Visualmente hablando Está increíble Se trata que se me Tiene toda la galleta Para lo que es el diseño Mecánicamente hablando Está muy funcional Y la música Está quirky Y extraña Pero es parte del ambiente Y el mundo Que me está encantando Muy bien, hermanos Vamos a tener un contenido Tal vez reza este después Este me llama mucha atención Sin más que decir Nos vemos la próxima Adiós